Bueno, estamos con el presidente de la actividad de ajedrez, estamos en el Club Atlético Anfield. Ha terminado este segundo magistral, hemos llegado para el resultado final. Bueno, antes que nada, felicitaciones, porque esto también es una parte importante, y bueno, haber tenido participación internacional también es un orgullo. Sí, la verdad que sí. Primero le agradezco muchísimo la presencia de ustedes, que difunden un poco lo que uno viene haciendo, la subcomisión, ¿no? Venimos haciendo, laburando hace un montón de tiempo, le agradezco muchísimo por eso. Y bueno, la verdad un orgullo inmenso, la finalización del segundo torneo magistral en el club, que es una posibilidad muy grande y un incentivo para los jugadores de acá, ¿no? Que vamos formando y tiene la posibilidad de culminar un poco el desarrollo con este tipo de torneo. Hoy en día, ¿cuántos jugadores están teniendo? Entonces, ¿se lleva un control, más o menos, de cómo ha evolucionado la actividad hasta ahora? Sí, se lleva un control permanente de cómo ha evolucionado. Ahí tenemos la escuelita, que es para los chicos más chicos que están empezando a jugar. Y después tenemos el ajedrez ya federado, que igual se van combinando las dos cosas, porque como el ajedrez no es un deporte en el que hay un límite de edad o de categoría, sino que se mezclan las categorías y las edades. Vos, por ejemplo, vos venís un sábado, que hay un torneo abierto, y están jugando jugadores de 80 años y de 11 años conviviendo en el mismo lugar. Que eso es la formación como jugador y como persona. Es integrador, porque un chico captar experiencias de alguien más grande es bárbaro también. Es una manera de que aprendan un montón de cosas, de las experiencias de los demás. ¿Cuál es tu relación personalmente con el ajedrez? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bueno, yo juego desde muy chico al ajedrez, desde el colegio primario, que empecé a jugar. Después fui pasando por diferentes clubes, hasta que dejé de jugar al ajedrez. Volví al club después de mucho tiempo a través de mis hijos, ¿no? Yo jugué al ajedrez en Banfield, después fui del club, historias tal vez para contar en otro momento, del cual el ajedrez sí venía. Volví al club con mis hijos que empezaron a hacer gimnasia, a jugar al fútbol. Y bueno, a partir de ahí, de ciertas condiciones que se dieron, hubo la propuesta de empezar con el ajedrez. Y lo traje a Gustavo, que lo conozco también desde hace mil años. Y bueno, empezamos acá, formamos la subcomisión y eso, bueno, desde siempre con el ajedrez. Empezar a darle una idea también, tenés varios puntales. Antes hablabas de Gustavo y lo tenemos también aquí al vicepresidente que está acompañándonos, que se va a sumar a la charla. Él no quiere, pero nosotros lo vamos a sumar. Miguel Bossio, vicepresidente de la actividad, vitalicio del club. Y bueno, también de muchas batallas en esto. Sí, verdaderamente sí. Lo que pasa es que yo empecé a jugar de chico hasta los 20, 22 años. Y después prácticamente el ajedrez lo hacía de entrecasa. Juega con la computadora y solo estudiaba. Y viendo en la cancha, cuando Banfield salió, que se clasificó para Libertadores, que habló Falcioni ese día, desfiló ajedrez, uy, hay ajedrez en Banfield. Y me sumé, y bueno, hace 6 años que estamos, 6, 7 años que estamos acá, trabajando para esta actividad que realmente es maravillosa. Aquel que ha jugado una partida de ajedrez, sabe lo que digo, jugar una partida de ajedrez es algo espectacular. ¿Por qué? Porque tiene el hecho de sentarse ante un rival que no es adversario, es adversario, no es un enemigo. Y se tabla una serie de situaciones que son realmente maravillosas. Y bueno, y hay que resolverlas en el tablero, que es muy difícil. Yo soy un jugador de baja categoría y bueno, es muy difícil. Jugar con estos monstruos que participaron acá en el torneo es prácticamente, para nosotros, para mí es imposible, ¿no? Ganarles nunca. Sacarle una tabla sería maravilloso, pero no. Me parece que estás siendo un poco humilde, ¿o no? No, sí, no, es así. No, el ajedrez es un juego realmente, aparte, la actividad mental que se obtiene, para un chico sería buenísimo practicar ajedrez. Sí, porque vos recién hablabas de estudiarlo. Sí, hay que estudiar y mucho. Hay que estudiar y mucho. Incluso, según la medicina, el ajedrez es un aliciente contra el Alzheimer, contra toda esta enfermedad de la vejez, no por eso estoy acá. Bueno, realmente felicitarlos y bueno, pensar que todo esto se está haciendo en Banfield, que está siendo reconocido también. Y el hecho de que a veces se conjugan, ¿no? Porque uno principalmente pone la cabeza en el fútbol, mirá como el fútbol a vos te llevó otra vez a volver al club. Y también decir que es un deporte, ¿no? Que no principalmente los deportes tienen que ver con la parte física, ¿no? No, desde ya. Y el ajedrez tiene una ventaja en relación con los demás deportes, en el que te permite enfrentar distintas edades y distintas categorías. Como te decía Miguel, era muy difícil poder sacar, sentarse a jugar con alguno de los muchachos que estaban jugando ahí, pero el ajedrez te la da. Mientras que en otro deporte es imposible ese tipo de enfrentamiento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este apoyo. Y bueno, ojalá que sigan apoyando a esta actividad, que es tan hermosa y tan buena para el club y para todos los que la practican, ¿no? Muchas gracias. 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 Gracias.